bienvenidos a otro tibia tutorial este es un tutorial sencillo sobre cómo cambiar estos 20 server raid tokens, cómo se consiguen en todas las raids que aparecen en el día y pues prácticamente con mucha suerte yo he visto raids enteros donde solamente sale uno si acaso o ninguno así que hay que tener mucho cuidado bueno estos tokens no tienen nada que ver con los nuevos tokens que salieron que son los silver tokens que prácticamente se crearon con la nueva quest de la ascensión de falumbras pero estos no hablaremos después en un próximo vídeo pero bueno ahora cómo llegar y cambiarlos iremos a cualquier templo y ocuparemos nuestra aventura stone cómo se consigue si no la tienen o ya la perdieron desde que vinieron desde downport pues es muy sencillo nada más llegan y le dicen aventure apóstrofe s stone y finalmente les dará una sin importar cuántas hayan perdido o cuántas se han regalado así que no hay ningún problema bueno haciendo eso iremos con jorge y diremos server raid token y haremos change y finalmente con él podremos cambiarlo todos los sistemas que él vende desde la mezcalibur el norse mandol y en este caso estamos sacando el frozen herd bien nos va a costar nuestros 20 server raid tokens y no hay ningún archivo hasta el momento que yo sepa espero que a lo mejor si cambias todos pero he visto algunas personas en hiberna y en antica que ya los cambiaron todos y no hubo ningún archivo así que por si cualquiera alguien tenga duda pues aquí está bien aquí está el frozen herd y pues prácticamente en eso que recuerden en la aventure guilds hay una vez que futuramente subiremos un poquito más rara y complicada pero recuerden que también tenemos aquí los dummies esto es importante si les gusta andar en yalahar o en grey island es una forma de tener dummies cerca bueno espero que les haya gustado comenten o suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo